Lo prometido es deuda y hoy voy a cumplir. Les voy a hablar de una de las mayores estafas al pueblo uruguayo, como son las AFAPS. A ver, los gobiernos no se hacen ricos por sus recursos naturales o por su suerte. Los gobiernos se hacen ricos gracias a sus instituciones y a su sistema democrático. Esas instituciones fuertes y ese sistema democrático hicieron del Uruguay en la primera mitad del siglo XX un país ejemplar. Un país que ponía al ciudadano en el centro. Se puede decir hasta 1950, el ciudadano en Uruguay y su felicidad era lo central, lo más importante para el sistema político. Y protegerlo en todos los campos, en su alimentación, en su vivienda, en su protección global, en su seguridad, en su salud. Eso se puede decir que hasta 1950. Después, en la segunda mitad del siglo XX, todo cambió. A partir de 1950, con otras élites políticas, con otros nenes manejando el país, todo se empezó a corromper. Y todo empezó por el clientelismo político. Todo empezó por usar el dinero del Estado, el dinero de todos, como dinero propio. Y empezar a otorgar todo tipo de regalías, todo tipo de beneficios económicos, como jubilaciones a dedo, que no se merecían. Como ingresos al Estado a dedo. Como ingresar a toda la familia, a los amigos, a engrosar con gente del partido. Todos los eslabones del Estado, las empresas públicas. Y eso empezó a generar un Estado obeso, paquidármico, que nos generó todo tipo de problemas económicos. Entonces, ese Estado benefactor, ese Estado protector, ese Estado de bienestar, que hoy disfrutan en el norte de Europa, los países escandinavos, los países nórdicos. Nosotros, que fuimos los que lo inventamos, acá en este país, donde fue que nació el Estado de bienestar. A partir de la década del 50, por hacer mal las cosas, por empezar a corromper el Estado, se empezó a desarmar. Se empezó a desmantelar toda la protección alrededor del ciudadano. Y empezó la caída. Todo empezó de ahí. Empezaron los gobiernos autoritarios, por los problemas económicos. La mano dura. El nacimiento del Frente Amplio. La dictadura. Con la dictadura, un sistema económico que se instaló justamente en contra del uruguayo común. En contra de los más débiles. Y después, vinieron los diferentes gobiernos democráticos a instalar toda una economía neoliberal. Toda una economía que favorecía al capital. Que favorecía a los más ricos. Como es hoy, absolutamente, instalada en nuestro país. Donde las personas comunes cada vez tienen peor calidad de vida. Cada vez tienen peor salud. Cada vez su dinero rinde menos. No importa lo que ganen. Su jubilación cada vez es peor. Todo cada vez es peor. Y se beneficia a las grandes corporaciones. Ni les digo cuando son extranjeras. De todas formas, la estafa mayor empezó a venir con los gobiernos democráticos. Después de la dictadura. ¿Cómo? Con la unión del público y privado. Con la conjunción de las empresas público-privadas. Gracias al permiso del poder político. El poder político metió la pata de los privados dentro del esquema de lo público. Sin ir más lejos, podemos ver la estafa al FONASA. En vez de solucionar los hospitales públicos. Que era lo que tendrían que haber hecho. Cuando algo estaba funcionando bien, que son las mutualistas. Ahora terminaron de llenar las mutualistas. Terminaron de arruinar la salud que teníamos de mutualistas. Y ahora se emparejó para abajo. Arruinando la salud en general de todos. Por lo menos de todos los más débiles. Si tenés el dinero para pagar un seguro de salud, estás del otro lado. Pero esa no es la situación de la mayoría de los uruguayos. Como les decía, la conjunción de privado con lo público es donde se generó las grandes estafas. Y una de las mayores estafas... Les estoy hablando, por ejemplo, para que tengan una idea. Estamos hablando de la regasificadora, como en el ejemplo máximo. Estamos hablando del desastre, el robo de ANCAP. Estamos hablando de Pluna, estamos hablando de Alur, de Fondes. Dineros públicos, manejados por privados y sin control. Eso es lo que provoca las inmensas estafas. ¿Está? Lo que primero era todo a dedo meter gente al ambiente público y darle todo tipo de beneficios. Se transformó en las grandes estafas, como les decía, con los gobiernos democráticos. Metiendo a los privados, como las PPP que se quieren hacer ahora para hacer todas las obras. Usando inmensas cantidades de dinero público, dinero de todos nosotros, para hacer las obras. Bien, hoy quiero hablarles entonces de la estafa de las AFAPS. Esto es increíble, que no se habla porque acá en Uruguay nada de lo importante se habla. Julio María Zaguinetti, con el cuento, porque todos te mienten, los políticos nos mienten. El tema que nos tienen que dorar la píldora, preparar la píldora para que nosotros la tomemos. Entonces nos tienen que inventar un cuentito. En este caso, ¿cuál fue el cuentito para meternos las AFAPS? Que el VPS estaba por quebrar. Una situación insostenible y había que meter las AFAPS. Bueno, les cuento, el VPS ya está quebrado. Como el país está quebrado. El VPS está absolutamente vaciado. No tiene un mango. Pero nosotros lo estamos cubriendo todos los años para tapar el faltante. En el 2015 faltaron 390 millones de dólares. En el 2016 fueron 440 millones de dólares que pusimos vos y yo con rentas generales. Y en este 2017, 570 millones de dólares. Vamos a poner para tapar el agujero de VPS. Así que es una mentira. No sirvió de nada. Las AFAPS lo único que hacen es para estafar al pueblo uruguayo. Para llevarse nuestro dinero. Nada más. Es un ente inútil. El VPS y el Banco de Seguros del Estado son los que hacen todo. El VPS cobra las jubilaciones y paga todo tipo de prestaciones. Y si no, te lo hace el Banco de Seguros del Estado cuando te pagas lo que aportaste, supuestamente, a la AFAP. A ver. Lo de las AFAPS es bien sencillito como esto. Con la excusa de que Juan es pobre y tiene problemas económicos, voy y le robo la computadora y el celular a Juan. Así de absurdo es esto. El VPS estaba mal. Bueno, fuimos y lo debilitamos sacándole dinero y mandándoselos a la AFAP. ¿Saben cuánto gana por día la AFAP? 270.000 dólares. Sábados, domingos, primero de mayo, primero de enero. Cada día del año ganan 270.000. Perdón, no ganan. Se quedan con plata nuestra. Porque en realidad la AFAP no hace nada. Es un inútil que está en un costado. 270.000 dólares por día. ¿Con cuánto se quedan de nuestro dinero por año? No, 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. En base a las comisiones. Solo de comisiones que se meten en su bolsillo. 100 millones de dólares que tendría que estar en el VPS pagando la jubilación de los más viejos para que tengan un trozo de queso para llevarse a la boca. Arreglen su casa. Puedan ir al cine con sus nietos. Puedan tener una vida mejor. Bueno, no. Se lo lleva la AFAP. Ese es el regalo que le dieron a la AFAP. Por supuesto que no hay regalos gratis, ¿no? ¿Por qué entonces metieron a la AFAP? Fue una forma de que el sistema político pueda meter mano al dinero de la jubilación. Fue la forma de que todo el sistema político pueda meter mano a ese dinero fresco de los aportes jubilatorios. Que si nos lo hubieran dicho, les hubiéramos dicho que no. Entonces, con toda esta excusa, con todo alrededor de este verso, pudieron hacerse de este dinero nuestro. Que votaron blancos, colorados. Lo votó Danilo Astori, la ley de la AFAP. La votó Enrique Rubio. La votó Rafael Michelini. Y todos los gobiernos han mantenido la AFAP porque todos quieren meter mano. Han metido mano al dinero de la previsión social. Increíble, pero cierto. ¿Ustedes creen que el dinero que aportamos a la AFAP está ahí, en una cajita? No, muchachos. No hay nada. Ya les dije. Este país está absolutamente endeudado, quebrado. Como la AFAP, como el BPS. Se debe. Son solo papelitos, números escritos en una computadora. Se usó toda la guita. Se quemó toda la guita. Acá en este país, ninguno ha sabido manejar el Uruguay. No saben generar riqueza. Lo único que saben es poner impuestos y llevarse la plata al contribuyente. Para que tengan una idea, hoy una persona que cobra 20.000 pesos y aporta al BPS y a la AFAP en este sistema mixto, dentro de 30 años va a cobrar por la AFAP menos de 3.000 pesos. Pregúntenle a los chilenos, que cobran jubilaciones miserables gracias a la AFAP. Pregúntenle a los chilenos. El pueblo chileno está cobrando el 50% de los hombres 5.500 pesos uruguayos. Y el 50% de las mujeres 2.000 pesos uruguayos. Jubilaciones de hambre. Y nosotros nos basamos en las AFAP chilenas y que siempre se habló que el modelo chileno era bla, 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 una maravilla. Engaño, 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 una y otra vez. Nos han engañado todo el sistema político. ¿Qué termina haciendo con todo ese agujero, esa deuda? Complicando nuestras vidas. Inflación, nuestro dinero cada rinde menos. Se nos cortan las jubilaciones. Toda la protección que tuvimos en la primera mitad del siglo XX la fueron desarmando. Cada vez lo único que importa son las corporaciones y los emprendimientos privados. Esa es la realidad del Uruguay hoy. Y les voy a decir algo más. No solamente las AFAP se llevan las comisiones, sino que además, y esto es lo más increíble, se llevan intereses del dinero que le presta el Estado. ¿Cómo es esto tan absurdo como esto? Imagínense si no les gustaría a ustedes hacer este negocio. Se sientan en una mesa y empiezan a tomar mate y te pone un cartelito de AFAP arriba. Bien, yo he estado, te doy la plata que la gente me paga, te la doy a vos, AFAP, y mañana vos me la das a mí porque te obligo a que me la prestes. Vos me la prestás y te tengo que devolver la plata que yo te presté, o sea, mi plata te la doy a vos, te la tengo que devolver y te voy a devolver con intereses. Ahí está donde te digo que se hacen del dinero de todos nosotros, porque las AFAP están obligadas a comprar títulos de deuda, comprar deuda, que después el gobierno de turno puede hacer lo que quiera con esa plata fresca, lo que quiera. Entonces, las AFAP hace que nosotros perdamos en todo, debilita el Banco de Seguros del Estado, debilita al Estado para poder pagar todas las prestaciones que tiene que pagar. Ya el BPS paga jubilaciones malas, pero con la AFAP paga jubilaciones aún peor, ni les digo los cincuentones, los más estafados, los cincuentones, la situación de los cincuentones es increíble. Pero todos los que están en la AFAP van a ser afectados. No es un sistema que mejore, por lo menos para la inmensa mayoría, no es un sistema que mejore, sino todo lo contrario. Yo no voy a parar hasta terminar con la AFAP. Yo no voy a parar hasta generar para todos los uruguayos una vida digna y una jubilación como la gente.